Hola a todos chicos, bienvenidos a otro vídeo más Hoy nos vamos a poner a terminar las llantas de montar como estáis viendo por aquí Que se nos quedó pendiente el último vídeo Y bueno, vamos a hacer alguna que otra cosilla más No lo sé todavía porque tengo que ir viendo, no sé por dónde tiraré Pero alguna que otra cosilla más haremos Ya veremos las llantas terminadas, montadas y todo y alguna otra cosa Así que vamos a darle mucha garraca al tema, que tenemos trabajo por delante Chicos, ya tengo preparado aquí toda la parafernalia para montar las llantas Voy a empezar con la llanta delantera, que ya tengo los rodamientos, los retenes, el buje todo preparado aquí Pues bueno, lo primero, los rodamientos, ponerlos en el buje Y luego ya después ir montando los radios sobre el buje y ya colocarlos en el aro Los colocamos aquí y empezamos a radiar Tengo varios vídeos de esto, os voy a dejar los enlaces por aquí arriba Para que si necesitáis, por ejemplo, cómo poner los rodamientos en el buje Pues por aquí arriba Si necesitáis cómo radiar las llantas, pues por aquí arriba también Y así no me entretengo mucho en explicar Porque bueno, es un poco laborioso explicarlo Como ya lo tengo explicado, por aquí arriba tendréis todos los enlaces Así que bueno... Estoy aquí que ya me iba a poner a radiar la llanta Bueno, voy a radiar la llanta Bueno, voy a colocar los radios en el buje para montarla Y bueno, la primera en la frente, ¿cómo se dice? Me he puesto a mirar en el manual Y lo que intentaba buscar era el desplazamiento de la llanta sobre el buje Porque claro, si tú apoyas el buje en esta cara La llanta tiene un desplazamiento Y si la apoyas en esta cara, en el suelo Pues tiene otro desplazamiento Es decir, la llanta se tiene que quedar centrada ¿Vale? ¿Y qué pasa? Pues que aquí en el manual, pues no me pone nada No me pone nada Y llevo un rastejo mirando Me lo he leído todo Y lo único que te habla, pues bueno Es de cómo montar los rodamientos Cómo colocar la rueda en el buje Lo de engrasar Te habla un poco del tema de... De... De los desplazamientos que tiene que tener Y las tolerancias que tiene que tener La llanta una vez que esté radiada Pero... La distancia del buje a la llanta No te la pone Entonces tenemos que sacarla Así que bueno ¿Cómo lo voy a hacer yo? No sé si será lo más indicado o no Pero vamos, yo lo voy a hacer así Y así va a salir bien Supongo que es lo mismo Algunos se habréis otro método Pues bueno, me lo podéis dejar aquí en la descripción Si es mejor que el mío Y si no, también Dejadlo Que es bueno saber Cualquier otro tipo de método Que se pueda sacar El desplazamiento del aro Con respecto al buje Entonces ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer yo? Le he puesto, como veis Le he puesto los casquillos Que lleva La rueda Una vez que esté montada Digamos que aquí ya estaría Una barra de suspensión Y aquí estaría la otra barra de suspensión Supongamos que son los conos Estos las barras de suspensión Entonces La rueda Queda totalmente centrada Respecto de las barras de suspensión ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a medir Desde este lateral Hasta este lateral Para saber cuánto tiene todo el conjunto Lo voy a dividir entre dos Y entonces voy a sacar el centro ¿Vale? Es decir, me lo voy a inventar Pongamos que desde aquí Hasta aquí Hay 60 milímetros Por decirte algún ejemplo La mitad son 30 Pues desde aquí Voy a volver a medir 30 milímetros Y donde me caiga Imaginemos que aquí Son 30 milímetros ¿Vale? Pues me voy a marcar el centro aquí Entonces Voy a desmontar Todo esto Y luego voy a poner Esto Apoyado en la mesa Y voy a medir Desde aquí Hasta el centro Pongamos que son 20 milímetros ¿Vale? Porque le hemos quitado Los 10 milímetros Que sobre sale Este casquillo Me lo estoy inventando Todas estas medidas ¿Vale? Desde aquí Hasta aquí Hemos dicho que son 20 milímetros ¿Vale? Entonces La siguiente operación Voy a medir La llanta El ancho de la llanta Supongamos que son 20 milímetros La mitad Son 10 milímetros Es decir Desde el centro De la llanta Hasta el canto Hay 10 milímetros ¿Vale? Entonces hemos dicho Que aquí teníamos 20 milímetros Desde aquí Hasta el centro Y aquí 10 milímetros Desde el canto Hasta el centro Hago coincidir Los dos centros Es decir El centro Del buje Con el centro De la llanta Y resto Si aquí teníamos 20 Y aquí Tenemos 10 20 menos 10 10 milímetros Es decir Cuando tengamos El buje Esta cara Apoyada en la mesa El arro de la llanta Se va a quedar 10 milímetros Hacia adentro Para que Los dos centros Coincidan Entonces Esa medida De 10 milímetros Es la medida Que yo necesito ¿Vale? Es decir Cuando yo ponga El buje Apoyado Esta cara En la mesa El arro Se tiene que quedar 10 milímetros Hacia arriba Subido ¿Vale? De esa manera Voy a tener Ambos centros Coincidentes Y la llanta Cuando la ponga Ya una vez montada Se va a quedar Totalmente La rueda Centrada Entre los dos Entre las dos Barras de suspensión ¿Vale? Espero de que me hayáis Entendido Porque Bueno Sé que es complejo Así Imaginándose Lo demás Pero Una vez que os pongáis A hacerlo Es muy sencillo Es muy sencillo Normalmente Como os digo Normalmente Siempre lo pone Siempre lo pone Yo todos los manuales Que he ido mirando Siempre lo pone Es muy raro Que no lo ponga No sé por qué Carajo Aquí en este No lo pone Lo mismo será Porque Este manual No es el manual Completo No lo sé Pero es el único Que he encontrado Por internet ¿Vale? Os lo enseño Para que lo veáis Por si alguno Lo necesitáis Suzuki RM 125 Este es 2002 Así que es verdad Que pone aquí Sample Ejemplo Entonces Pues ya no lo sé Pero vamos El Que he encontrado La verdad Que está bastante completo Le he echado un vistazo Por encima Pero bueno Lo que he ido a mirar No lo he encontrado Así que Así que eso De esa manera Podéis solucionar el problema ¿Vale? Hay que hacer lo mismo Tanto en esta rueda En la delantera Como en la trasera ¿Vale? Así que bueno Voy a ponerme con la delantera Y la termino Voy a seguir Voy a hacer todo ese cálculo Que hemos dicho Y una vez que lo tenga Os digo Que medida Me ha salido a mi Para bueno Si alguno tenéis Una 2002 2003 Supongo que serán los mismos ¿Vale? Entonces Eso Una vez que haga los cálculos Os digo la medida Para que lo sepáis Y lo podéis hacer vosotros Y así si queréis Os podéis evitar Todo ese cálculo Así que voy a darle Pues ya lo tengo ¿Vale? Me sale 25 milímetros ¿Vale? De diferencia De desplazamiento Del aro Con el buje Bueno He hecho lo que he dicho He medido La longitud del buje total Me salía que eran 150 Es decir La mitad En el lado Que no lleva el disco ¿Vale? En el que lleva el disco Puede ser que salga Otra medida Yo he medido El que no lleva el disco Para la cara del disco Son 75 milímetros El centro Entonces He medido este espacio Es decir He medido lo que mide El casquillo Esto He medido lo que mide aquí Hasta esta cara ¿Vale? Hasta esta cara Porque esta cara De aquí Donde está el rodamiento Está un poquito más profunda Entonces Hay que medirlo hasta esta cara Porque nosotros Cuando lo apoyemos en la mesa Va a tocar esta cara Entonces Esta distancia Hasta esta cara De aquí Hasta aquí arriba ¿Vale? Esto Eso me sale 32 milímetros Es decir 32 menos 75 Son 43 De la cara esta Al centro del buje De la cara Al centro Son 43 milímetros Y la llanta Lo mismo El ancho de la llanta Son 56 milímetros Es decir La mitad 28 43 menos 28 25 milímetros Es decir Desde Desde La mesa Es decir Desde la mesa Desde la cara Del buje Que estará apoyado Hasta la cara De la llanta Tiene que tener 25 milímetros Y así se queda El aro con el buje Centrado Vale 25 milímetros Dicho todo esto Ahora sí Voy a ponerme ya A montar ya De una vez por todas La llanta Y a centrarla ¿Vale? Lo he dicho Lo mismo tendremos que repetir Con el buje trasero Porque no lo he encontrado Así que Bueno La misma operación Que hagamos aquí Es la que vamos a hacer Aunque no lo grabe Y ya está señores Gracias por ver el video 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 ¿Vale? Adiós La misma operación La misma operación ¿Vale? Lo estoy haciendo con el buje De la otra moto pero bueno lo mismo tiene son iguales ponemos los separadores tanto este como el de aquí abajo y tener una cosa en cuenta no lo hagáis así no lo hagáis así porque el buje de la rueda atrás también tiene esto que es el soporte de la pinza de freno esto hace también de separados vale entonces tenéis que tener el ojo y ser un poco astuto por decirlo así y ponerlo vale y entonces medir la altura tal cual explicado desde aquí arriba con el separador de o sea perdón con el separador con el soporte de la pinza de freno vale y así ya lo podéis sacar yo lo he medido y a esta cara de aquí a esta cara vale a esa cara me salen 32 milímetros digo a esta cara porque este va al contrario que la rueda delante la rueda delante esta cara de aquí estaba más profunda es decir ésta tocaba en la mesa en la delantera pero en la trasera está está de aquí dentro está más alta vale mirar cuando tú lo apoyes la mesa veis si quiere enfocar va a tocar la parte del buje lo veis que está apoyado aquí en la parte del centro y aquí no está tocando ahí quedan como unos 23 milímetros entonces yo aquí me he hecho la cuenta y para lo que he dicho para la parte del soporte del freno del disco son 32 milímetros es decir aquí afuera ahora si lo quiero hacer aquí adentro son 35 milímetros vale son tres milimetrillo más dicho esto ya me pongo a hacerlo en la llanta trasera vale que me queda colocarle los rodamientos y listo que ya la tengo todo montado así que bueno voy a terminarla chicos como estáis viendo ya tengo las ruedas totalmente montadas y bueno menuda fijada que me he pegado de irradiando limpiando radio rosca todo 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 un disparate y bueno luego he hecho un ratejo ya montando las cubiertas nuevas que queráis que no también me ha llevado un ratillo pero bueno ya están las cuatro montadas y la verdad que han quedado muy muy bien estas que son de color aluminio con los bujes uno de los bujes ahora hablaremos y lo enseñaré un poco más en detalle porque bueno la verdad que lo he limpiado entero y han quedado la verdad que muy bien muy bien vale ahora después lo vemos bien y os digo cómo lo he hecho pues estas platas son para la maquita porque bueno el jefe el jefe las quería así sin pintar tal cual como venían originalmente pues bueno pues así se la hemos dejado y las mías como ya hablamos bueno las de la chatarrilla los aros negros los radios negros y los bujes en amarillo no tiene mala pinta la verdad a mí me gusta o sea que cuando la pongamos a ver cómo queda una respuesta yo creo que va a quedar bien o sea que va a dar un buen contraste una cosa que no he dicho por aquí arriba para los que queráis saber un poco más como radiar y demás bueno ya lo he dicho antes en la parte de antes iré dejando por aquí arriba buenos vídeos hacia perdón enlace hacia los vídeos que tengo para que si alguno está interesado que por lo menos pueda saber cómo cómo hacerlo también en su moto os voy a contar una anécdota bueno más que anécdota pues una cosa que curiosa si veis la la maquita que el aire jefe lleva dos discos nuevos y la mía lleva a los dos discos que tenía usado vale también pero son los usados los que tenían antes el caso era que que la maquita el disco delantero estaba totalmente destrozado porque bueno por si recordáis cómo se rompió la pinza pues el disco quedó destrozado pero la chatarrilla el disco delantero lo tenía bien y viceversa el disco trasero de la chatarrilla estaba destrozado pero el de la máquina estaba bien entonces bueno le comenté a el jefe digo oye tengo que pedir dos discos nuevos está porque me ha pasado esto y bueno el jefe como como tonto no es que me me lo dejó caer así indirectamente me dice pues mira sabes lo que puedes hacer para no ponerle un disco viejo y uno nuevo a cada una de las motos ponle los dos discos nuevos a la maquita a la mía y ya los otros dos los deja y se los pone a la tuya se lo pone a la tuya que va a quedar que va a quedar muy bien me decía y entonces así indirectamente como quien no quiere la cosa el jefe se ha se ha agenciado los dos discos nuevos para su moto y a mí me ha dejado los dos discos viejos pero bueno así de mariconcetes ahora también os voy a decir una cosa lo que no sabe lo que no sabe es que si recordáis la chatarrilla llevaba en la torreta del manillar de 22 y la maquita llevaba en la torreta del manillar de 28 que el fat bar este que lleva de rental a mí personalmente me gusta más de el fat bar este que lleva entonces lo que voy a hacer será la parte de arriba de su tija se la voy a quitar y se la voy a poner a la mía esta que es la de la chatarrilla la mía la voy a agranallar por completo la voy a dejar en aluminio pulía y esta la voy a pintar y se la voy a cambiar para así cambiar el manillar así que bueno no lo sabe porque no se lo he dicho pero eso me va a compensar lo de los discos así que ya está voy a hacerlo antes de que venga y se dé cuenta y una vez que lo tenga hecho ya no se puede ya no se porque algunos de vosotros me lo habéis preguntado y os digo como como lo he hecho como dejarlo en aluminio vivo vivo lo que os decía como he hecho lo de los bujes vale porque si los podéis ver mirar quedan pero brutal brutal el acabado es impresionante es que con los reflejos de la luz no se llega bien se ve muy brillante pero es un aluminio como si fuera recién hecho vamos por decirlo así vale la verdad que está muy 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 bien y bueno os voy a enseñar un par de cosillas para ver si así podéis notar mejor la diferencia voy a ver si puedo enfocar bien y ajustar el brillo porque bueno mira esta arena que tengo aquí es la arena que yo suelo utilizar para granallar para después pintar las piezas en la arena de sílice que le da este tono así más grisáceo apagado y esta otra arena que tengo aquí son microesferas de vidrio vale con esto es con lo que granallado los bujes y también en granallado la tapa del encendido y la tapa de la bomba del agua como lo he hecho porque no he grabado absolutamente nada y sé que más de uno me vaya a querer matar por no haberlo explicado pero bueno lo digo ahora más o menos por aquí tengo varios estropajillos de diferentes colores vale esto es para para dremel cada color es de esto como si fueran lijas vale y cada color es como si fuera un grano 100 150 180 no recuerdo ahora mismo el grano que es cada cual pero bueno lo he utilizado todo y la verdad que a mi parecer ya no sé ya sé ya no sé así porque lo he hecho bien o no pero a mi parecer todos funcionan prácticamente igual a excepción de este de aquí el marroncillo este este es más duro y es de los que más come entonces como lo he hecho ya no me el rollo más como lo he hecho he cogido la dremel con uno de estos estropajillos y le he dado a toda la superficie vale y una vez que le dado toda la superficie entonces ya después con la microesfera de vidrio lo he granallado entero vale porque le he dado con los estropajos porque como digo ya no sé si era porque no lo he hecho bien o porque necesitaba más presión en mi compresor o la boquilla de la pistola por donde salía la arena era demasiado grande o pequeña y no salía bien pero me costaba un huevo granallar la pieza con la microesfera de vidrio entonces lo que he hecho ha sido darle con la escobilla esta le he quitado toda la pintura toda la suciedad y todo lo que tenía y después la he granallado con esto y es el resultado que se ve un aluminio pulido como si fuera nuevo recién salido de fábrica y en los buses he hecho exactamente lo mismo vale la verdad que el resultado es increíble pero hay que pegarse una pijada de curro para poder hacer eso que realmente casi que no compensa pero bueno así es como queda vale lo que sí es verdad que estoy un poco decepcionado por decirlo así con la microesfera de vidrio porque todo el mundo me hablaba que era súper buena resultado increíble y la verdad que sí que lo es pero qué pasa como yo tenga las manos sucias o llenas de grasa o con algún tipo de algo y toque la pieza la hemos jodido la hemos jodido porque se ensucia y casi que no hay manera de quitarlo esto es para por decirlo de algún modo esto es un mantente mientras cobro así que se queda muy bien aparentemente se queda muy bien pero seguramente después de un día de entreno está en el circuito cuando empiece a quedarse roces y demás diría que va a perder el brillo y se va a empezar a ver manchado no lo sé no lo sé pero es mi sensación vale yo he tocado la pieza con las manos así más bien sucias y se quedaban las marcas le he pasado el trapo y se han quitado pero me da la sensación que se manchan mucho más rápido entonces bueno lo probaremos y a ver qué tal queda después de un día dándole uso pues a ver cómo queda ojalá y me equivoque y sea pasar el trapo y que otra vez quede quede así sería lo ideal vale pero bueno al margen de eso la verdad que el resultado súper bueno a mí me encanta así que listo no me enrollo ya más con esto voy a terminar de pintar las piezas que me quedan aquí que estos son los del motor de la maquita lo voy a pintar en color bronce y ya lo veremos y hacer lo que he dicho de las tijas sin que se entere el jefe voy a hacerlo antes de que venga y bueno voy a darle al lío voy a darle bueno chicos pues como veis ya tenemos todo lo que queríamos hacer para hoy terminado las llantas montadas montadas por completo con las cubiertas los discos los platos las dos tijas por aquí que ya tengo esta pinta y no le digáis al viejo la y bueno y las piezas de motor de la de la maquita la del jefe también que nos la he enseñado vale mira la verdad que que están súper 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 guapa vale he hecho con lo que suelo hacer con los de suzuki pintar en bronce y le he lijado las letras que la verdad que queda súper bien y bueno y le he montado las tapas de la bomba del agua y de la del embrague con el semicárter para ver más bien el efecto y la verdad que me sorprende no quedaba no pensaba que iba a quedar tan bien sinceramente me pensaba que no y poco más y me la cargo antes de empezar me cago en la leche toma falsa como decía no pensaba que iba a quedar tan bien y la verdad que me ha sorprendido me ha sorprendido porque tiene muy buena pinta así que súper contento súper contento pues nada chicos me despido aquí de todos vosotros espero que os haya gustado el vídeo que sobre todo os haya entretenido y bueno cualquier curiosidad cualquier cosa cualquier duda aquí abajo en los comentarios darle un súper like y suscribiros los que no lo estéis suscribiros a ver si llegamos a los 10.000 antes de 2021 esperemos está la cosa difícil está difícil lo sé pero que por intentar lo que no quede cuantos más seamos mejor que mejor me ayudáis muchísimo aunque no lo creáis simplemente con darle a suscribirse y darle un buen like al vídeo me ayudáis tremendamente así que bueno un saludo a todos chicos y como siempre gas a tope gas a tope un saludo a todos chicos y como siempre un saludo a todos chicos y como siempre un saludo a todos chicos y como siempre ¡Suscríbete!